La familia lo vivió intensamente, lo vivimos intensamente porque mi padre tenía su estudio, trabajaba en su estudio, pero en casa, sobre todo en verano, se traía el trabajo a casa. En aquella época era un chaval, recuerdo una intensidad de trabajo brutal, mi padre se dedicaba en cuerpo y alma a todo lo que hacía, me quedaba fascinado, fascinado no solo por el tipo de trabajo, sino por el ambiente que respiraba un estudio que llevaba 35 años siendo dentro de todas sus creaciones. Una de las más relevantes, sin duda, Drácula. Gracias. 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 Gracias.